Hola, no sé si sabréis el chiste de aquel recluta paracaidista que se tira del avión y no se le abre el paracaídas, ante lo cual contacta con el micro con su capitán. Mi capitán, mi capitán, que no se ha abierto el paracaídas. El capitán le contesta, calma, calma, tira de la anilla de emergencia. Mi capitán, no recuerdo dónde está la anilla de emergencia. El capitán contesta, está por la zona de los testículos, búscala. Mi capitán, no la encuentro, no la encuentro, mi capitán. Bueno, diréis que qué tiene que ver este chiste con la ilusión mágica de hoy. Pues tiene que ver en que el truco lo vamos a realizar con la anilla que no encontraba el paracaidista. Para realizar este truco necesitamos una anilla de cobre que se puede dar a examinar. Esta anilla la depositamos aquí en el bolsillo de la sáquita. Y tenemos un cordón de zapatos vistoso. Introducimos el cordón dentro del bolsillo. Dejando los cabos fuera. Unos pases mágicos. Y ¡jop! Quedó la anilla engalzada. Como podéis ver, perfectamente. Vamos a ver. Con esta anilla podemos hacer un nudo. Con el cordón, sujetamos bien la anilla. Y unos pases mágicos. ¡Hop! Liberada. Otra forma de engalzar la anilla sería la siguiente. Así a la vista. Otra forma sería así. Engalzada la anilla. ¡Hop! A continuación, veréis la forma de realizar este asombroso truco. Para aprender a hacer este truco, podéis ver el tutorial pinchando abajo en el enlace que hay en la descripción del vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Música Gracias por ver el video.